Ya tienen distintos temas sonando en la radio y todo el tema, ¿los dos últimos éxitos? Claramente los dos últimos éxitos, Bailando Sin Parar y Arena y Sol. Perfecto, continuamos acá también con la voz encargada, Alan, ¿qué tal? Alan, ¿cómo estuvo todo arriba del escenario, las canciones y todo? Como comentaba hace poco, los nervios al principio estaban a mil, pero ya subiendo al escenario, viendo al público que estuvo con nosotros, que nos apoyó, a la gente que bailó. Le agradezco a toda la gente de Chípica, se pasaron muchachos, lo pasamos bien, ustedes también le pasaron bien, esa fue la idea de nuestro evento, lo pasamos, excelente, excelente. Hoy acá el hombre encargado de las teclas, venga para acá, le ponemos play porque es el día, acá para la entrevista correspondiente, nombre del día, Cristian Hernández. Cristian, ¿qué tal la mezcla y todo en el escenario, la potencia? ¿Mueve el bote? Bueno, súper tranquilo, súper contento del recibimiento del público de acá de Chípica, segunda vez que estamos acá y las dos veces que hemos estado ha sido todo espectacular, así es que agradecido, lo repito y lo reitero, agradecido de la alcaldesa y de todas las personas encargadas de hacer las fiestas de Chípica, que esto va cada día creciendo más y felicitaciones a todos. Ok, seguimos acá conversando un poco con el cuerpo de baile, la que pone el movimiento, la zumba, no hace zumbar a todo, nombre de la bailarina. Nicole. Nicole, ¿cómo estuvo ahí la danza y todo el asunto y hicimos zumbar un poco a la gente de Chípica? No, bien, sorprendida por la gente, bien prendida, nada que decir. Me hicimos un poco el gorrito para que la vean en la... Ahí sí, ahí sí. No, sorprendido por el público, la energía que nos caracteriza, yo feliz con mi compañero de baile ahí, Fernando, el zumbero. Felices de apoyar a la Corporación Latina, que haya confiado en nosotros y felices de la entrega. Acá estamos con el encargado de hacernos zumbar, ¿no, hombre? Fernando. Sí, Fernando. ¿Cuánto tiempo dedicado al baile y qué tal te sentiste en el escenario? Llevo bastante tiempo dedicado al baile, alrededor de unos 10 años y haciendo zumbar como 4. Ahora lo estamos incorporando con Corporación Latina, así que agradecido de la gente. Estuvimos acá para la teletón y muy linda la recepción del público y todo, así que orgulloso de la calidad humana que son ustedes, así que no, feliz. Aquí se vive el backstage con los chicos de Corporación Latina que se acaban de presentar en esta fiesta chépica 2015. Matías. Gracias, Gerardo. Ahí estaba Gerardo nuevamente con...